Hola, buenos días. Estamos en Pescadería La Bahía y como siempre os vamos a presentar el mejor espectáculo en pescado que hay en el mundo. Mirad qué pescadillas de pincho, de coruña, maravillosas. Tenemos el cogote del emperador, que no lo tiene casi nadie. La parte más jugosa, un atún rojo extraordinario, corvinas. Tenemos hoy cachetes de merluza también. Tenemos salmón, tenemos lubina dorada, tenemos pescadillas abiertas, más pequeñas y más grandes. Pescadillas de enroscar, salmonetitos, sepia que sale tiernísima, boquerones pequeñitos que os los limpiamos, los chipirones también os los limpiamos, salen muy tiernos. Las rabas, sardinitas que os quitamos hasta la piel. Tenemos unas anchoas y unos boquerones y atún ahumado buenísimo. Un pulpo tiernísimo, con langostinos de Sanlúcar buenísimos. Mirad qué mostrador y daros prisa que se acaba. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Adiós.